Porque siempre lo... Esto quiero, esto quiero, eso, eso. Al minuto siguiente, a los 15 segundos... ...que son los protagonistas para revivir nuevamente... ...a trabajar ustedes con nosotros, y nosotros... ...me pone, y lo que más... ...y nos queda... Un aplauso para la categoría de Lee. Muy bien, Vía, 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 Vía. Suerte para todos. Vía, 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 Vía. Suerte para esta categoría. No van a cambiar la regla de juego así. Muy bien, Vía, 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 Vía. Suerte para todos. A ver, los juveniles. Categoría juvenil. Vía, 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 Vía. Suerte para ustedes también. Ahora sí, las damas. Vía, 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 chicas. Vamos. A ver... Alberto. ¡Vale, Vía, Vía! ¡Vale, Vía, Vía! Final, final, final. Ya finalizamos la competencia, lo vamos a recibir con un gran aplauso. ¡Vale, Vía, Vía, Vía! En forma conjunta, conjunta entonces un grupo de 97 penalistas recorriendo esta prueba. El final para ellos, un gran aplauso. ¡Vale, Vía, Vía! Para Martelito González también acá presente. ¡Vale, Vía, Vía, Vía! ¡Vale, Vía, Vía, Vía! ¡Vale, Vía, Vía, Vía! ¡Vale, Vía, Vía, Vía! ¡Vale, Vía, Vía! ¡Vale, Vía, Vía! ¡Vale, Vía, Vía!